¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy Diri Prieto y hoy estamos en una nueva noticia, nueva información con todo el contenido filtrado de lo que tendrá Black Ops 3 Zombies Chronicles. El DLC con los 8 mapas clásicos en HD ubicados en Call of Duty World War, Call of Duty Black Ops y Call of Duty Black Ops 2. Y es que la comunidad Cod Zombies en Reddit ha sido capaz de encontrar la descripción oficial de Black Ops 3 Zombies Chronicles en los ficheros del mensaje del día tras la su última actualización. Según un comunicado de Treyarch, el anuncio podía tener lugar el día 4 de mayo a las 7 de la tarde, hora peninsular, con el director de diseño del modo Zombies, Jason Blundell, en el canal de YouTube de JC Backfire. La descripción oficial dice así, Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles incluirá 8 mapas clásicos remasterizados de Call of Duty Zombies World War, Black Ops y Black Ops 2. Completa la saga original con los mapas clásicos remasterizados en HD disponibles en Black Ops 3. Experimenta la colección zombie remasterizada con una historia de no muertos primero en Playstation 4. O sea que incluirá los 3 mapas de World of War, los 4 de Black Ops, el mapa de Black Ops 2 Origins, tarjetas de presentación Takeo, Richtofen, Demse y Nikolai, tarjetas animadas de presentación de Zombies Heroes y una edición limitada de camuflaje Team Can. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, deja tu like y nos vemos en la siguiente. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los vídeos a tu notificación. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete y dale a like!